Yo soy mamá de Iñaki de 9 años. Es muy difícil cuando uno tiene un hijo con discapacidad poder incluirlo en las escuelas de educación común. Es muy difícil. Recorrimos aproximadamente, yo creo que entre 30 a 40 colegios. Íbamos a los colegios, nos atendía el personal administrativo y cuando llegamos a la directora le comentábamos sobre Iñaki y cómo era Iñaki y cuáles eran sus características, decían, ah, no hay vacante. Pero si la señora de administración me dijo que sí, por eso me dio la entrevista con usted, no, no hay vacante. O sea, la palabra autismo era como espantarlos. Yo considero que eso es discriminar y me da mucha tristeza que un colegio no lo tenga en claro. Entonces fuimos a la dirección de escuelas privadas y ahí fue muy indignante. Me llaman y me dan una lista de colegios. Todos esos colegios eran escuelas especiales. Y cuando me comunico, nuevamente para decirles, bueno, pero la lista de todos los colegios que me pasaron son colegios especiales. Sí, la dirección de escuelas privadas no se conmovía, no se le movía un pelo a los directivos de la dirección de escuelas privadas con respecto a eso, como que para ellos era una situación normal y aceptable. Y hasta me dejaron entrever que en realidad no era bueno mandar a un chico con discapacidad a un colegio de educación común. Si nosotros no incluimos en las escuelas, es decir, en las escuelas de educación común, no permitimos que los niños con discapacidad puedan concurrir. Y, bueno, los que no tienen esa condición de discapacidad no conocen las diferencias y cuando salen del colegio se vuelven personas intolerantes.